¡Aplausos! 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 Gracias a ustedes, los que queremos todos los que queremos que hagan todos. ¡Aplausos! 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 Liger en verde, un hombre íntegro, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre que ha sido importantísimo en ese libro entre el Partido Revolucionario Institucional, nuestro presidente de la República y en verde. Estoy seguro que Baja California va a cumplir. Va a cumplir porque va a estar adelante todos los que queremos. ¡Aplausos! 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 Un saludo a todos, muy especial, con mucho cariño, con todo el corazón.